¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es el padrino, padrino de la cuara se iba de Mazatán Montado por Salvador Tarazón Por el carril izquierdo El padrino de la se iba por el carril derecho, el de Vara Y el regalo por el izquierdo 100 metros en esta primera de la tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a quitar la guía Voy a quitar la guía Voy a quitar la guía Espérame, voy a quitar la guía Espérame, voy a quitar la guía Espérame, no quito la guía Espérame Comienza a correr el tiempo, máximo 10 segundos ¡Now voy a quitar la guía! ¡Mira de acá! ¡Mira de acá! Esta es otra historia más En el cuarto de Milla y Sonora Agarra a 3 cuartos Y... Arrancan. Se abre un poco Al izquierdo y hay carreras Entra el carril derecho Entra Padrino Resultado. El inteligente siempre le brinca primero. Y en la cuadra los coraza y lo cuida el compa Diego. Fuiñera, quizá la cuadra se iba de Mazatán. Gana a su ejemplar el padrino. Blanco total. Es la primera quien adivinó. Ya se presente donde quiera que va. No se intimida, visitante o loca. Le hecha corta, tiene claro lo que es perder y ganar. Le hecha corta, tiene claro lo que es perder y ganar. Bien, aficionados, viene nuestra tercia. Este ejemplar es el quilate. Es la cuadra Molino Ramírez. Jesús, el churi Velázquez, baila al barda. Este es el cimarrón de la cuadra Fanchino, cimarrón. Kevin Rivera va en el manto de este ejemplar. Es el quesito, es de la cuadra León. Abraham Ferán, como lo repetimos. El quesito va por el derecho. Quilate por el carril izquierdo. Y por supuesto, cimarrón, por el carril central. Así van los ejemplares. Este ejemplar de la Fanchino va por el carril central. La puerta, la puerta, bolada. La puerta, la puerta, la puerta. Eso, 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 eso. Vamos a pasar el tiempo. Vamos, vamos. Y arranca la fichera. En salida, el quesito aparentemente. Llegando el quilate en carrera. Ese quilate tomando el quesito. En carrera pareja. En el quesito, sigan, no, no. Entra el de la Romina Ramírez. Se hace presente a donde quiera que va. No se intimida, visitante o local. El Chacorta tiene claro lo que es perder y ganar. Este cuaco, claro que las puede. Es Sonora, es donde proviene. Y el corredor es muy bueno. Se llama Andrés Jiménez. En cincuenta pasa como flecha. En doscientos también prende mecha. Y Chacorta en un año jugó veintitrés carreras. En el quesito, hay una yegua muy pegadito a la sierra que les quiero presentar. Muy bonita y muy ligera. Una razana rayada que nomás vino a ganar. Este ejemplar es la luna. La luna es de la cual era a sacrificio. Está ocupando el carril izquierdo. Este es el Mr. Diablo. Mr. Diablo de la Wasabas Texon. Corre por el extremo derecho, el carril derecho. Con Manuel Valenzuela. Luna por el carril izquierdo. Luna. Dobergo. Tendrá. Espérate, espérate. Espérate, no, no. No vamos, no vamos. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, no hay, no hay. Ven a todos. Arrancan aficionados, se abre la luna, es el caballo que viene tomando la delantera En carrera, entra caballo, entra el vinter diablo, resultado oficial en unos instantes de más Le pusieron la cruz de talla, nadando de qué hablar Ganó su primer carrera, jugó uno de dos añadas y su carrera empezaba Tiene corazón, la yegua y su dueño muy seguro, a sus patas le apostaba Y cuando abrieron las puertas, la yegua se adelantaba Así le ganó con venta, empezaron a respetarla En los trastes de la sierra, la cruz de la... Guasa Vastekson, en el Mr. Diablo Blanco Total Al indio y a la rutina, al segundo y a la velita, al tapete y al licenciado Vale, me encuentro en los asientos, también lo dejo tirado Viene ya la carrera de las estelares del día de hoy Viene de ejemplares la rebelde La rebelde, esa es la cuadrada Molino Ramírez Esta es la Pantera, Veranacuri Grande Rolando Romero, el Pirro Por el izquierdo, derecho, por el derecho Y bailamos y gozamos Lolo, la turista ¡Ven a la coreña! ¡Se meten con ella! ¡Ven a la calle! No, no, no. No, 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 no. 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 La banda va por el carril derecho. Bueno, bien, ahí va la lavada, ahí va el trueque, y con esta imagen, hazlo chutis. Son 200 metros, que gane el mejor. No, 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 no. ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos. Y arrancan aficionados, y arrancan aficionados. Y por ahí no es, no, 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 no. No conoce la derrota Su cueva divisa de rosa y no pueden visitar Su nombre me dio reservo al que no quiera ver jugar Su cueva divisa de rosa y en el alto de la sede Y su dueño es Alfonso Duarte Es orgullo de su pueblo y el que lo tiene a su mano André Grijalva a su mainate La hace mover bien las patas, sabe muy bien lo que hace Mira aquí está la cuadra Anácoli Grande Gana la amada Ventaja de blanco normal Otra historia Un saludo con respeto al señor Felipe Duarte Se despide en la cruzita, descansar se va a su cuadra Los que quieran visitarla ya saben dónde encontrarla Viene y viene la monta Flavio García Este es el arriero de la Franchino Muy mucho ¡Vamos! 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 Muy bien, ahí van los dos ejemplares, y con ahí está, imagina los chutis, ya están los 100 metros, aquí estamos en 200, ya es el mejor. De volada, de volada, de volada, porque tienen que estar juntos, los dos esmarros, va para adentro, va para adentro. No, no, no. No, 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 no. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Oye, Sergio, el ejemplar además del otro lado de la postura. Y las cuadras pues tratan que se den la postura correcta, aquí es donde empieza la adrenalina al 100% y arrancan aficionados, se viene pareja la carrera, aparentemente Licio tomando la carrera, se viene cargando, carrera pareja, entra, izquierdo. Nacido en la ciudad de Hermosillo, de un color prieto hermoso el caballo, salió ligero del depotrillo, y no cualquiera le anda topando, al Irlander de la cuadrencina, Sus patas los traen bien respaldados, el garino encina se encargaron, del caballo enseñando. Aquí está la cuadra Seiba de Mazatán, gana el litio en la distancia de 200 metros con pescuezo, aquí está la cuadra Fonchino, bueno en dos distancias, es 100 metros, gana con cabeza, y la fiergo. Puro adivino Sonora, puro Fonchino jodido. Música Música Que no grueso no era debutando, con un potro llamando. Aquí son las pipas Córdoba. Música 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 Nuestro mío es Gerardo de las Pipas, ahí está el mío de Zucupas, ahí está el número de él. Música Bien aficionados, viene nuestra séptima carrera. Este ejemplar es el Guaralá. Este ejemplar es Milagritos. Rolando Romero, el Pirru. Por el izquierdo, el Guaralá. García Morales, estacionamiento de la canción. Daniela Lemosillo, Sonora. El César. Se llama Penitas, allá me va Canora. Clavio García. Por el izquierdo. Si otra vez la miro, por Dios que le digo, le digo cuánto la quiero. Reces y ansias de un beso, arruinar con su pelo, aún la quiero. Si otra vez la miro, por Dios que le digo. Muy bien ahí van los dos ejemplares y con esta imagen a los Chutis. Venga ahí, del mejor. Guarreal, guía. Díbete, quítele, quítele el caño. Toma. Espérate, fequé, espérate. Cámara. Espérate, espérate. Ójémoslo. Ven más de aquí. Venga, guíe. ¡Vete! 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 ¡Esta es otra historia más en el cuarto de milla en Sonora! ¡Vete! Empieza la adrenalina al 100% aficionados y... arrancan, se viene la carrera aparentemente es el Guadalaj que viene tomando la delantera se viene sentando el tercer guadalaj entre señores y señores los estados oficiales unos instantes más los estados oficiales unos instantes más bajo ahí le anotaron aunque muchos en él no creían dicen que por ser hijo del ángel nivel tan bueno no alcanzaría ¡Vamos! 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 Es el Caporal Caporal el caporal ocupa el carril izquierdo Abraham Terán como ya les informamos ¡Vamos! 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 Es Caporal El Pantera 150 metros en esta carrera Ahí van los dos ejemplares Y con esta imaginad los chutis Que gane el mejor Empieza a correr tiempo 020 Vámonos 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 ¡Muchos! ¡No se te puede cargar! ¡No se te puede! ¡No se te puede! ¡No se te puede! Llega, no se te puede! Llega, gira, gira! Aquí veremos de qué cuero hoy... Y... Y arrancan! Es el izquierdo, que mandan a todos los violentos, y los agujeros, y gananos. Entra el izquierdo. ¡No se te pueden acercar! Con el artillero, también lo acompañaba el cometa No fueron problema para el prieto, se los quitaba desde las puertas Le ganó a la yeguana en ese, y a la ali de cuadra raigosa La muy muy le jugaba en doscientos, también comió de la misma sopa 11.80 para los relojes, nada más en la ropa Muy bien, aquí está la otra del lucero, San Francisco El Caporal, con ventaja de Blanco Total Ya son varios los triunfos del prieto Con lo mejor siempre se enfrentaron De las puertas sale muy violento Vienen de las estelares afiliados Este es el Don Martín Don Martín es de la cuadra penita, se va acá en hora Va por el carril derecho Gil Elías, es del mando Este es la Menona Menona es de la cuadra Milagritos Rolando Romero, el Pirru, por el izquierdo Muy bien, Aymán, los dos ejemplares Esa imagen a los chutes Y él es el mejor Quítale a castigo Arrima, arrima Arrima, 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 caballo Arrima, arrima, caballo Arrima, hermano Arrima, 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 caballo Arrima, arrima Arrima, 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 arrima Esa es otra historia más en el puerto de Villa Insolora. Y arranca el aficionado de la ciudad de Melona, en la que viene tomando la tuita de la ciudad de Melona, el que viene en el puerto de Lleguan, entra Melona, resulta oficial y un oficinas más, resulta oficial y un oficinas más. Si hombres se enfrentaron, de las puertas sale muy violento, y antes de arrancar muy bien parado, Cuenta con apoyo de los lujos, candidato a caballo del año Sergio les agradece el apoyo que sus padres y su tía le han dado Le extraña mucho a su hermana y celos, que un vacío muy grande ha dejado Dedicados se van hasta el cielo, todos los grupos de su caballo Miren Quisela, cuadra Milagritos, ganan la Milona, tres cuartos, muy ventaja ¡Gracias! 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 Aficionados, este es el Seri, el Seri es de la patra 13 Cachorros, hermanos Ortiz, va Vamos por el extremo izquierdo. Gelseri. Bellaka. Gelseri. Ya estoy amarrado. Vamos de aquí. Empieza a correr el tiempo. Suerte de 0.20. Se le puede. Come on. Come on. No, no, no. Espérame. 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 Oh, oh, oh. Sigua. 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 Vamos. Vamos a ver por ahí. Vamos. Es el nivel de las aperturas en esa carrera y las cuadras pues la tanto que estén en la postura correcta y arrancan, se abre el caballo y en la llaca aparentemente se viene afirmando el caballo, fijados en carrera pareja, y en duda la carrera entra, el índice ganante fotografía resultado oficial en unos instantes más resultado oficial en unos instantes más a quien les voy a cantar pues se hicieron de un potrillo ya dio mucho de que hablar el indio lleva por nombre es un bonito al azar dos añero el tamalito casi no tiene papá sus líneas son garantías demostrado quedó ya ayer en 57 lo empezaron a trabajar seis compromisos al hilo y no le pueden ganar más ligero de cierra a la red aquí se la cuadra Milagritos que venían y a los dos pero es su ejemplar la yaca con cabeza de acá con cabeza de cabeza la yaca se lleve un viejo lobo de mar y en su cuadra carpintero preparará la laza a los que se enfrentan es la primavera es la primavera me contestó tristemente a Sánchez Marrito le subió a Balba y me la gracias mantojan 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 y mantoja 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 un sting un tremene hace impulso un trip hace raro de la hay aquí Listo, empieza a correr 100, 4 a 20, suerte No, 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 déjala 15 A la mitad y a la changa, donde se les ganó ya Superbalazo y la chica, también los dejo pa' atrás Y la chica, también los dejo pa' atrás Ya nuestra penúltima, la doceava, aquí la divino Este es el Ayayito Ayayito es de la cuadra de la Junta Pescadería del Río En la monta, Flavio García Agarra este cuello Este es el Panchito Panchito es de la cuadra, Tres Cachorros Hermanos Ortiz Va por el carril derecho Edgardo Ortiz en Albarda El Pescadería del Río, que es el Río Sueca Muy bien, ahí van los dos ejemplares Y con esta imagen a los chutis Que gané el mejor ¡Cachorros! Muy bien, empieza a correr 0.20 Se está corriendo, 0.20 Siempre lo corre el chapito Apoyando a su papá Él junto con sus hermanos Un equipo en carganya Una cuadra carpintero Del cincuenta y siete nomás Mira aquí está la cuadra Tres cachorros Y hermanos Ortiz Y ahora su ejemplar El panchito blanco normal El que no incluye la cola Hermanos Domínguez Ya los vieron festejar Al compadrán y Francisco Los dueños del alazán Apoyan por su papá Acá está el pocillo Ya ven el problema ¡Soy la matalla! 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 El corredor del hogar El que trajeron para el 24 Muy bien, este es el 24 Esa es la cuadrada del horno Y el resto, Santa Cruz En la albarda Y este campeón es el Catrín Es la cuadrada de San Chino Se está midiendo la distancia de 150 metros El resto, Santa Cruz, en la albarda Y ahí van los dos ejemplares Y con esta imagen a los chutis Me gane el mejor Espérate, espérate Métete con él Métete con él Métete con él Métete, métete con él ¡Buenos tiempos! ¡Póngalo, repóngalo! ¡Póngalo! ¡Espere, espere! ¡Aaah! 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 ¡Logronizó! ¡Yyyyyyyy! Y arrancan aficionados Es el derecho, aparentemente Se vienen dando en carrera Apareja... Es el derecho Es el 24 Entra el 24 Un triunfo más lograron ya Aún hay caballo para rato, por si le quieren jugar Nomás traiganse billetes, para poderle estomar Y en esas tres si es salvar, las puertas van a tronar Será bueno o será malo, de eso no se habla ya Pues ya le ganó a varios, y unos que faltan por ahí En la cuadra carpintero, el indio los va a esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!